subir vídeos largos al instagram en este año 2023 hola a todos el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo subir vídeos largos ya que este año 2023 han cambiado algunas cosas de instagram así que vamos a actualizarnos bueno en primer lugar tienen que entrar en su instagram en su perfil principal así como están viendo de mí este es mi perfil principal así que si aún no me siguen les invito a que me sigan así que por aquí compartimos historias y especialmente pues hablando de todo lo que es de instagram bueno vamos a comenzar cuando está allá parte arriba ustedes pueden observar un más un signo más con un cuadrado entonces van a hacer clic ahí cuando hacen clic ahí les va a aparecer esta pantalla real publicación historia historia destacada transmisión en directo guía y recaudación de fondos vamos a hacer clic en publicación en publicación aquí está truco amigos para elegir un vídeo largo por ejemplo en este caso tengo este vídeo aquí está el truco principal amigos aquí está el vídeo ustedes pueden observarlo pueden observarlo parte de aquí de abajo unos blancos se están avanzando muy rápido quiere decir que ese es el segundo que va a durar tu vídeo cuando publicas en instagram entonces lo que ustedes tienen que hacer es aquí en vez de poner siguiente el azul siguiente en vez de poner van a ustedes ir donde dice acortar aquí acortar van a hacer clic en acortar los días el día de hoy pues paso por aquí para contarles una vez que están en acortar lo único aquí ustedes pueden ver pueden ver este vídeo por ejemplo cuántos segundos va a durar prácticamente 15 segundos entonces aquí un cuadradito ustedes pueden ver dos rayitas entonces vamos a poner nuestro dedo ahí y vamos a seguir arrastrando así es este es el truco que nadie sabe amigos nadie yo descubrí hace poquísimo porque muchos me estaban preguntando y yo entré en mi instagram y dije cómo puedo hacerlo entonces ahí es lo que descubrí esto mira ustedes van hablando hablando hasta donde que ustedes quieren que dure sus vídeos mira aquí en este caso dice sólo puedes añadir música en este caso si quieres añadir música pero yo no voy a añadir música yo quiero con mi vídeo original entonces pues voy a poner todo mi vídeo mira aquí yo acabo de seleccionar todo mi vídeo así es amigos le vamos a poner listo cuando ponemos listo ahora anteriormente aquí parte abajo el blanquito corría muy rápido muy veloz porque duraba prácticamente 15 segundos el vídeo pero en ese momento ya no está corriendo lento despacio porque el vídeo dura más de tres minutos entonces ustedes un truco más también quiero enseñarles si ustedes quieren por ejemplo no sé si han visto vídeos que salen en pantalla completa simplemente un vídeo grabado prácticamente para youtube pueden hacer aquí parte de arriba en estas rayitas clic y mira cómo se abre y lo vamos a poner siguiente amigos ahora este vídeo una vez que hayan puesto siguiente ustedes pueden elegir también la portada y todo eso ya depende cada uno no y ahora vamos a poner por ejemplo marzo la segunda semana ahora amigas y amigos una vez que está listo ustedes pueden observar por aquí y lo vamos a publicar compartir luego vamos a empezar que cargue porque este vídeo demora un poco porque recuerda que es tres minutos y el vídeo dura ocho nueve minutos demorará aún más este vídeo que ustedes también no parte de aquí vamos a estar revisando este vídeo es dura 15 segundos prácticamente lo hice porque estaba practicando y leí lo hice y esto simplemente subió 15 segundos y automáticamente se fue al reels mira aquí arriba pueden ver el número de segundos mira aquí arriba ahí pueden observar donde que sale aquí en reels mira sólo 15 segundos duraba nada más pero en esta ocasión vamos a esperar el vídeo largo que estamos pues publicando vamos a esperar y les voy a enseñar amigos este truco les va a funcionar por aquí pueden observar nuestro vídeo sigue cargando aquí mira en azulcito simplemente ustedes para que puedan ver si está cargando su vídeo lo único que tienen que ir hacia aquí aquí parte como casita entonces cuando van ahí prácticamente abre y aquí se ve tu vídeo o como está cargando así que vamos a esperar un poco más amigos pueden observar el vídeo acaba de cargarse mira como hemos puesto en pantalla grande así que vamos a ir a nuestro pantalla principal a nuestro perfil principal perdón así que vamos a actualizarlo aquí mira amigos así que vamos a actualizar muy bien para que salga bien yo pensé que salía con la pantalla pero sale con reels mira así que vamos a hacer clic aquí para comprobar si el vídeo dura mira aquí está amigos 3 con 20 minutos dura este vídeo así que mira pueden verlo aquí entonces amigas y amigos así ha sido el truco muy fácil para poder subir vídeo largo en instagram espero que les haya gustado si es así no olviden de suscribirse si aún no se han suscrito porque vamos a estar subiendo más tutoriales sobre instagram así que también les invito a que me sigan en mis redes sociales como chascalis me pueden encontrar en youtube en tiktok y en facebook entonces conmigo será hasta el próximo vídeo adiós y